William Levy abraza la religión y pide a sus fans que recen por él. En estos últimos meses, el actor William Levy ha estado enfocado en analizar y reflexionar sobre algunos diferentes aspectos de su vida. A través de la oración y meditación, el actor cubano asegura haber encontrado la paz, por tanto desea compartir su método con sus seguidores para ayudarlos a encontrar la tranquilidad y la armonía. El actor hizo una invitación especial a todos sus fanáticos, instándolo a escuchar pasajes bíblicos en su propia voz, así como a rezar el rosario de todos los días junto a él. Me imagino que ya muchos de ustedes saben que ya llevo tiempo colaborando con la aplicación Halo, dijo en un reciente video en su cuenta de Instagram. Me imagino que ya muchos de ustedes ya saben que llevo un tiempo colaborando con la aplicación de Halo, la aplicación católica de oración y meditación número uno en el mundo. A mí me ha ayudado mucho a encontrar la paz, porque a mí me cuesta trabajo encontrarla por el ritmo de trabajo que tengo. Ahora en la aplicación pueden escuchar mi propia voz para guiarlos en oración y meditación a través de pasajes bíblicos como la creación, la alianza y el rosario diario. Les invito a que vayan en la aplicación y empecemos a orar juntos. Esta no es la primera vez que el actor hace una invitación a unirse en oración. En abril, justo días después de su polémica separación de la madre de sus dos hijos, Elizabeth Gutiérrez, el actor cubano inició el reto Cuaresma 2022 en la que instaba a sus seguidores a orar a través de la aplicación Todos los Domingos, Días de Pascua. Estaremos meditando las siete palabras de Cristo, escucharemos reflexiones continuas sobre el mensaje de Jesús. El reto está disponible en español y en inglés, así que no hay excusas para unirse al reto. Vio nada más y nada menos William Levy en aquel momento. Con esto, William Levy parece seguir los pasos de Eduardo Verástegui, quien dio un giro a su vida para promover la enseñanza de la religión católica. Pero, ¿qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí de abajo en los comentarios. Los quiero invitar a que bajen la aplicación de Halo, si no la han hecho todavía, y la usen para que los ayude a que su vida sea más especial. Desde acá, desde mi casa, su casa, les mando un gran saludo. Los quiero muchísimo, que Dios los bendiga y feliz Pascua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!